Hace un tiempo la actriz Kate El Castillo le reclamó al Estado mexicano 60 millones de dólares como pago por la búsqueda política que según sus abogados vivió durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Este reclamo de aproximadamente 1200 millones de pesos acaba de ser rechazado por la subprocuraduría especializada, de acuerdo con lo que se mencionó a través de diferentes medios de comunicación. La Fiscalía General de la República rechazó dar la calidad de afectada a Kate El Castillo. Esto era vital para que progresara su demanda por responsabilidad patrimonial del Estado por 60 millones de dólares. Hace aproximadamente 3 años Kate El Castillo regresó a México después de que por sus propias cuentas se fuera a Estados Unidos y quiso emprender medidas legales. Esto para poder resarcir el malestar moral y material que supuestamente había padecido durante todo ese tiempo. En un primer momento a la actriz le otorgaron un amparo para emprender este proceso legal. Lo que se buscaba era que a la actriz la reconocieran, que la estaban siguiendo políticamente. Esto le permitiría acceder a una indemnización, la cual se dio a conocer fue negada. Como podemos recordar fue la entrevista de Sean Penn realizada a Guzmán, que fue publicada en la revista Rolling Stone en 2016, lo que desencadenaría una investigación de la PGR y las autoridades americanas hacia Kate El Castillo y su relación con Guzmán. Durante todo ese tiempo se realizó una exhaustiva investigación sobre el artista, sus familiares, amigos cercanos, múltiples negocios y más. Esto hizo que a la protagonista de la serie La Reina del Sur le quitaran muchos proyectos profesionales y por supuesto una gran y fuerte suma de dinero. Este por supuesto no es el único contratiempo que han tenido. En otro juicio interpuesto, en el mismo juzgado Kate El Castillo asegura que el aceito no ha acatado en todos los términos la resolución, donde se le amparó y que le obliga al MPF una copia certificada de la averiguación previa. Esta investigación se llevó a cabo en un inicio por supuestamente haber encubierto y probablemente tener algunas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto derivado del encuentro que tuvo Kate El Castillo con Guzmán en la sierra de Sinaloa en octubre del 2015. Esta reunión se llevó a cabo tan solo tres meses después de que Guzmán se escapara. La actriz acudió a esta reunión acompañada de Sean Penn. En enero del 2012 Kate El Castillo publicó un tuit a través de su cuenta oficial, que fue sumamente polémico. Con sus propias palabras la Reina del Sur había mencionado Hoy creo más en Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades. Aunque sean fuertes, quienes esconden la cura para enfermedades terminales, para su propio beneficio y riqueza. Después de que volvieran a capturar a Guzmán el 8 de enero del 2016 en los Mochis, Sinaloa, la revista Rolling Stone publicó una entrevista ilustrándola con la fotografía de Guzmán, Sean Penn y Kate El Castillo. Inmediatamente la PGR tuvo que iniciar investigaciones. Ellos querían determinar si la actriz había recibido algún recurso para su empresa. Al momento en el que Kate El Castillo regresó a México, a través de una conferencia de prensa aseguró que Sean Penn la había acompañado a esa reunión porque quería hacer una película. Él quería hacer una producción de la vida de Guzmán, pero Kate aseguró que fue él quien dio la ubicación de Guzmán. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Entérate de las últimas noticias viendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.